La ciudad de Orihuela acoge la exposición itinerante 3.000 años de historia del vino Alicante en el Paseo de los Andenes. En esta muestra, tres ilustradores alicantinos cuentan a través de sus obras la historia, el patrimonio cultural y gastronómico del vino alicantino. Se trata de una exposición que intenta, a través de las ilustraciones, sintetizar los 3.000 años de historia que tiene el vino en Alicante. Entonces nos parece una forma muy apropiada de unir la cultura al vino a través del arte porque creemos que la provincia muchas veces no es consciente del gran patrimonio que tiene con el vino. A ver, creo que hablar siempre de patrimonio, como es en este caso el vino y una denominación de origen histórica, una de las más antiguas del mundo, como es la denominación de origen Pinto de Alicante, y hacerlo en una ciudad patrimonial es poner en valor de nuevo el patrimonio. Y reforzarlo en el sitio donde mejor podemos hablar de patrimonio que es Orihuela. R. Galvez, Miguel Calatayud y Paula Alenda son los autores de las ilustraciones que unen el arte con la historia del vino de Alicante. Desde Diputación lo que hacemos es, venimos patrocinando a la denominación de origen Pinto de Alicante, al Consejo Regulador, que está ejerciendo una labor, creo que primordial, en la puesta en valor de nuestros vinos de Alicante, que para muchos hace un tiempo ya, por suerte menos, eran muy desconocidos y que son vinos de gran calidad en su trabajo. Y esto es una forma de unir lo que es cultura, lo que es agricultura, lo que son nuestras propias tradiciones, como son los vinos de Alicante. La exposición se podrá visitar hasta el 5 de julio. La exposición se podrá visitar hasta el 5 de julio.